La Virgen de Guadalupe 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 Bendícenos todos y cada uno Derrama todas esas bendiciones que necesitamos Danos salud y bienestar Derrama tus bendiciones también a todos aquellos que no llegaron Tú sabes por qué no llegaron Pero igual te veneran Igual te felicitan en tu día Bendícelos a todos y cada uno de ellos Bendice a nuestras familias Bendice nuestra casa Nuestro trabajo Bendice a todas aquellas personas que claman a ti Madre Santísima Todos necesitamos de ti De nuestro Señor Jesucristo Derrama todas tus bendiciones Como la mamá de tus flores Ante el Obispo Ahí en el Tepeyata Bendícenos Señora Madre Nuestra Bendices Verdad Bendice iplico Bendice Cabrez Como quisiera Vivirte en fecha Que mi cariño se convirtiera En una ofrenda Y así entregarte Ven al cielo La más amante Como dulcero maravilloso Que siempre está Cuidándonos 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 Amén. 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 Permíteme que vuelva tus tantas a besar. Amén. 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 Ponte de Campeón María no acepta el corazón, Pero entre vos, Señora, dame tu permiso Mis amigos, pues estas imágenes se las traemos por cortesía del videoestudio Bella Imagen Para que disfruten las mañanitas Si no pudieron venir a la iglesia, si no pudieron ir a ninguna iglesia donde ustedes están Pues acompáñenos cantando las mañanitas en esta ocasión Por donde estén mirando, por la computadora, por el móvil, por su teléfono, por donde sea Con una frase que canten, yo sé que la morenita ya estará contenta Suscríbanse al canal, denle like al video, compartan Es gratis todo eso Y ayúdenos a compartir estas imágenes Bendiciones para todos Videoestudio Bella Imagen Con su madre mía Adiós, adiós, adiós ¡Gracias por ver el video! ¡Es gratis todo eso! ¡S gratis todo eso! Gracias por ver el video.